Por fin, después de casi un año o prácticamente un año desde su lanzamiento, puedo probar uno que es el producto estrella de Kia, no solo a nivel México, sino a nivel global, que es Kia Sportage y la verdad es que tú no puedes negar, podrá gustarte o no, pero sabes que es de los productos estrella de la marca y que por fin después de un año lo puedo probar y puedo darte más una opinión respecto a ella y también compararla con la competencia. Así es que vamos a conocerla, su Alonso Maldonado, bienvenidos. ¡Gracias! Con sus 4.6 metros de largo y 2.75 metros de distancia entre ejes, la nueva Kia Sportage es uno de los crossover compactos o de los SUVs compactos, como le quieras decir, más grandes de su segmento. El frente está dominado por el conjunto de luces que se integra con la parrilla, haciendo parecer que todo es de una misma pieza. El diseño no tiene nada que ver con generaciones pasadas que se caracterizaban por un tercer pilar grueso y sin ventanilla, algo que le daba personalidad y que hoy cede a la tendencia desapareciendo este toque que a mí en lo personal me gustaba mucho. Los rines pueden ser de 18 o 19 pulgadas y la parte trasera es mi favorita, es más limpia y tiene personalidad propia, diferente al resto de los competidores. Entrar al interior de una Kia Sportage es entrar al interior de uno de los crossovers más amplios de su segmento. El espacio es una de sus principales virtudes. El equipo va desde una pantalla de 8 a una de 12.3 pulgadas que incluyen Android Auto y Apple CarPlay. Solo la versión SXL tiene sistema de sonido firmado por Harman Kardon. La posición del tablero me gusta, todo queda a la mano y la interfaz de ambas pantallas me parece muy simple. Me gustaría un mejor diseño porque siento que estoy controlando una computadora con MS-2. Hay cámaras 360 en esta versión que trabajan de una forma aceptable y el espacio es abundante. Los pasajeros traseros irán más que cómodos, eso sí, van a extrañar el polarizado en los cristales. Creo que Kia debería instalarlo sí o sí. Además, los pasajeros traseros van a encontrar, por ejemplo, un gancho para colocar objetos, además de salidas de aire acondicionado, descansa brazos y mucho espacio principalmente para las piernas. Desde su llegada a México, Kia Sportage se caracterizó por tener una mecánica relativamente confiable, pero no necesariamente por su desempeño ni en ciudad ni en carretera y mucho menos en pista. En esta actualización se mantiene un poco lo que ya conocíamos que es, en la versión de entrada, un muy justo motor, 4 cilindros 2.0 litros de 153 caballos de potencia. Es decir, mi Toyota Corolla Cross tiene más potencia y es más pequeña que la Kia Sportage de entrada con el motor 2.0 y una transmisión automática de 6 velocidades. A partir de la segunda versión encuentras esta, que es la versión con un motor 2.4 litros de 187 caballos de potencia y ahora sí ya tienes una transmisión automática de 8 cambios. Definitivamente yo creo que sí o sí la versión elegida es, por lo menos a partir de la intermedia, por un tema de motorización, porque incluso este motor se siente, digamos, apenas justo para el peso de la camioneta y para el desempeño. De hecho, ahorita como voy yo, que es un manejo bastante tranquilo, la verdad es que tú no vas a notar ausencia ni de potencia, ni la velocidad de la transmisión ni nada, pero en el momento en el que tú ya empiezas a buscar un desempeño mucho más fuerte, ahí las cosas cambian. Y la verdad es que ya te encuentras con una camioneta que saca reducir o que ya resalta un poco la ausencia de ese pedigree deportivo de la marca, porque tienes una carrocería que tiene algo de balanceo, pero además la transmisión, por ejemplo, no es tan rápida. Aquí, por ejemplo, pareciera que tiene turbo lag, cuando ahí tiene un turbo lag y escuchaste el ruido del motor, no es tan rápida, lo que sí es que, por ejemplo, los cambios no se sienten. La posición de manejo me parece muy agradable, en general es una posición de manejo muy bien lograda, pero el tema del motor y transmisión, cuando ya le empiezas a exigir un poco, ya como que no es tan agradable, o sea, como que no le gusta ir más arriba de las 3.000, 4.000 revoluciones por minuto, y eso, pues definitivamente merma mucho el desempeño dinámico, a pesar de tener una caja de 8 velocidades. Tenemos modos de manejo, tenemos el modo de manejo eco, normal, sport y smart. A mí me parece que el smart es relativamente, o es curiosamente tal cual, el más inteligente, porque se adapta un poquito más a las condiciones de manejo, pero aún así, la verdad es que es una camioneta que se incomoda al momento en el que tú ya le empiezas a pedir un poco más, y por eso, pues queda solo como una camioneta, pues para el día a día, en ciudad, y salidas de la carretera, por ejemplo, pero sin mucha demanda de emoción, ni de desempeño, porque, mira, ahí, como que tardó en decir, ay, exactamente qué velocidad meto. No se siente que brinca, afortunadamente, ni nada de eso, pero como que si la caja dice, ay, no, este güey ya le quiere pisar, y no le gusta tanto. Afortunadamente, bueno, pues la mayoría de las personas no va a notar eso, pero a mí sí me parece importante. Otra cosa que me parece importante es el tacto de los frenos. Son unos frenos que, o sea, son como muy, tienes que ir así, metiendo mucho el pedal de freno, y de alguna forma puedes decir, bueno, lo puedes regular, ¿no? Pero sí lo siento un poquito flojo el tema de los frenos, que es algo que, por ejemplo, cuando yo manejé por primera vez el Kia Rio, hace mucho tiempo, no me gustó mucho la frenada, sentía que como que frenaba y luego al final te soltaba un poquito, ¿no? Y es algo que no es que esta se maneje igual, pero se siente un tacto de freno un poquito más suave de lo que a mí me gustaría, porque al final todo grita que es una camioneta de un mejor desempeño. Lo que sí, por ejemplo, te comentaba, la posición de manejo es agradable, los frenos se regulan, pero yo creo que bajo una demanda muy fuerte van a sufrir un poco. Y otra cosa es que sí hay ruidos principalmente de la tapa o de la cajuela. No sé si logras escuchar o si has logrado escuchar en este camino. Voy a pasar aquí, mira. No, casi no se escucha ahorita. Ahorita que de la vuelta se va a escuchar un poquito más. La verdad es que sí es un ruido que se escucha en la tapa de la cajuela, igual ahorita no se alcanza a percibir hasta acá el micrófono, pero es algo que es un poquito molesto. Me imagino que es solo esta unidad en particular. Quisiera pensar que por alguna razón es la unidad que trae este ruido, por alguna extraña razón. Y otra cosa que me resulta interesante es, por ejemplo, en el cuadro de instrumentos, en esta versión, cuando tú activas la direccional hacia el costado derecho o hacia el costado izquierdo, te vas a dar cuenta que se logra ver en la pantalla, se logra ver a través de las cámaras 360, si tienes algún vehículo en el punto ciego. Me gusta mucho esta posición, creo que es de lo que más me gusta de la camioneta, y es algo que a alguien se le ocurrió, y afortunadamente alguien dijo, ahora le va, me late, y lo autorizó. La verdad es que me gusta, y creo que es un detalle bastante padre, y además es un diferenciador en el segmento, porque ninguna otra camioneta del segmento tiene esta tecnología, este software que hace que lo que ya tiene, que son las cámaras, funcionen para algo más que estacionar. En términos de seguridad, encontramos frenos con ABS, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, y todas las versiones tienen seis bolsas de aire. Sin embargo, las asistentes ADAS solo están disponibles en la versión más equipada, y me parece desafortunado, porque hay modelos con mayor tradición en México, con una mayor relevancia dentro del mercado, como una Toyota RAV4 o Nissan X-Trail, que desde las versiones de entrada, por menos dinero, ya tienen este tipo de asistentes, que me parece que deberían de ser ya un equipamiento de serie, en una camioneta de este precio, y con este enfoque familiar. Creo que IKEA sigue batallando un poco, con poner las asistencias de serie, cuando ya hay rivales importantes, incluso de marcas chinas también, por ejemplo, que lo tienen y lo tienen por menos dinero. Entonces, creo que en ese sentido sí está perdiendo competitividad, y ojalá próximamente nos den la sorpresa de recuperar esa parte de ser una de las marcas más seguras en México, que empezaron siéndolo con seis bolsas de aire en todas las versiones, etc. Ahora estaría padre que también se pusieran a la par de la competencia, con asistentes ADAS de serie, no solo en Kia Sportage, sino en todos sus modelos. ¿Qué rendimiento te da Kia Sportage? La verdad es que esta versión con el motor 2.4 litros no es la más ahorradora, de hecho, desde siempre se ha reconocido que los modelos de Kia no son precisamente los más rendidores, y esta no es la excepción. Yo creo que en términos, ahorita, por ejemplo, si tú ves la cámara izquierda, vas a ver que me está dando 6.3 kilómetros por litro, 6.3 kilómetros por litro, pero ahorita yo estoy teniendo un manejo bastante agresivo, porque estoy haciendo la prueba. En términos reales, en ciudad ha estado entre los 10 o 9 kilómetros por litro, los días que la he manejado en manejo normal dentro de la ciudad. Entonces, no es de las más rendidoras del segmento, y así es que tenlo en cuenta, porque probablemente te vas a poder llevar por ahí una que otra sorpresa al momento de tener que acudir a la gasolinera. Como ves, la nueva Kia Sportage es una camioneta que ha mejorado prácticamente en todo, no solo en desempeño, sino también en espacio, equipamiento, seguridad, y también la calidad percibida en el interior. Sin embargo, ahora que Kia ya no puede tener los megaprecios que tuvo cuando llegó, nos enteramos o nos damos cuenta que realmente no son los líderes de los segmentos, sino que buscan ser una competencia normal, una buena competencia a secas, porque por ejemplo, por los precios de 626 mil a 740 mil pesos que cuesta esta versión, incluso por menos dinero, por lo que cuesta la versión intermedia, ya puedes comprar una Mazda CX-5 que sí, va a tener menos espacio, pero que va a tener un motor turbo de más de 200 caballos de potencia, mejores acabados, y un desempeño dinámico que desde mi punto de vista es superior. Incluso puedes acceder por 550 mil pesos a la versión de entrada de una Mazda CX-5, también por ejemplo, versiones de entrada de RAV4, hay diferentes opciones que me parecen que son muy buenas alternativas a lo que encontramos en un Kia Sportage, por lo tanto no es que sea un mal producto, sin embargo, hay competencia que por el mismo precio o incluso menos, te puede ofrecer cosas que son mucho más interesantes, principalmente para los amantes de la conducción. Si tú lo que buscas es una camioneta más grande de lo que pudieras tener tal vez por ese precio y con mucho equipo y que llame mucho la atención en temas de diseño, probablemente el Kia Sportage es para ti, pero ya la competencia por ejemplo con hombres tan fuertes como Nissan X-Trail que cuesta o empieza en lo que cuesta la versión intermedia de Kia Sportage, que ya te da también asistentes hadas, que te da muy buenos acabados, el nombre de ser una Kia Sportage, hay productos muy interesantes ahora también de las marcas de origen chino, incluso híbridas que cuestan menos de lo que cuesta esta Kia Sportage y con más potencia, ya la competencia la verdad es que se ha puesto bastante difícil para una de las camionetas que logró conquistar a los mexicanos cuando llegó a nuestro país. Si te gustó este video, ¿por qué no le das like? ¿También por qué no te suscribes? Y también activas la campanita para estarme viendo en el siguiente. Soy Alonso Maldonado, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.